Más un nuevo día Yo elijo vivir Para tu reino Todo lo que soy Mi talento y mi don A ti entrego A ti entrego Voy dejando mi huella en la historia Voy viviendo mis días Para tu gloria La eterna gloria Yo soy Caleb Yo soy Caleb Por todo lo que existe Tu gran amor Por mi Mi gloria Entrego Ante ti Soy Caleb Ando por el mundo Como mi salvador Para salvar Para salvar Para salvar En toda situación Como Cristo Como Cristo renom Voy a testificar Voy a testificar Voy Voy Dejando mi huella En la historia Voy Viviendo mis días Para tu gloria Tu eterna gloria Ahora Yo soy Yo soy Yo soy Caleb Yo soy Por todo lo que existe tu gran amor por mí mi vida hoy entrego ante ti soy Calé por todo lo que hiciste tu gran amor por mí mi vida hoy entrego ante ti por todo lo que hiciste tu gran amor por mí mi vida hoy entrego ante ti yo soy Calé yo soy Calé por todo lo que hiciste tu gran amor por mí mi vida hoy entrego ante ti soy Calé mi vida hoy entrego ante ti yo soy Calé yo soy Calé yo soy Calé yo soy Calé yo soy Calé